En el estado de Utah, Estados Unidos, existe un sitio famoso por contener en sus territorios extraños sucesos y fenómenos paranormales, tales como avistamientos de ovnis, figuras humanoides extrañas, espectros invisibles, entre otros. A lo largo de los años ha sido objeto de controversia y especulación, mismas que atraen a fanáticos, expertos y curiosos en busca de respuestas acerca de los misterios que rodean este lugar. Es hora de adentrarnos en los territorios del aterrador Rancho Skinwalker. Tenebrosos y místicos saludos, te invitamos al lugar exclusivo donde el ocultismo, terror, magia, teorías conspirativas e inclusive tus pesadillas serán el combustible de nuestra llamarada. Crucemos ese portal místico para que juntos conozcamos historias increíbles de hechos que al parecer hasta el día de hoy no tienen una respuesta. Permitan que nosotras, Sel y Joe, te abramos las puertas de misterio. ¿Qué onda Joe? Hello, 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 aquí estamos. Otro viernes más. Un viernes más a la lista de cosas paranormales, extraterrestres, misteriosas, todo lo que tenga que ver con este género que nos encanta. Viernes misterioso que está envuelto de casi todos los temas que nos gusta tocar en Misteria, bueno, los van a encontrar en este episodio. Todo junto, paranormal, ovni, como gente sombra y críptidos también vamos a escuchar. Todo lo que te dé miedo aquí va a estar metido. Aquí está involucrado. Todo va a estar en este episodio. Y como ya lo escucharon, hoy vamos a hablar sobre el rancho Skinwalker, uno de los más icónicos reconocidos a nivel internacional porque tiene mucha documentación de fenómenos, tanto como lo decías, paranormales, ufología y cosa de misticismo, ocultismo, etc. Y que pues no se le puede dar una respuesta digna hasta el día de hoy. Como muchos otros misterios que hemos tocado en este canal, no, no hay solución aún, no hay respuesta, hay mucha especulación alrededor, hay mucho misterio y lo bueno de todo es que hay testimonios de lo que ocurrió en este sitio. Hay testimonios vivos y hay la documentación. E incluso llegaron a ver, ¿cómo se dice? Fotografías y videos, investigación acerca de lo que ocurrió en este misterioso rancho que ya en el nombre lleva la penitencia, Skinwalker. Y no sé si ustedes sepan de qué criatura extraña estamos hablando al decir Skinwalker. Cuéntanos, Elmi. Pues Skinwalker se dice que son personas que son maldecidas. Yo no sé si tú sabías realmente la historia del Skinwalker. De hecho... Tengo una versión. Vamos a ver si es la misma. Pues mira, fue en mayo del año 2019 aproximadamente cuando se le asigna este nombre a este rancho. Es asignado a un fenómeno desde hace cientos de años y por parte de los indígenas que se les da entidades reconocidas como demoníacas que cambian de forma llamados los Skinwalker. Estas son criaturas misteriosas que pueden ser hombres lobo o pueden adoptar cualquier otro tipo de forma. Se dice que los Skinwalker son personas que efectivamente son maldecidas por los dioses, ya sea porque fuiste una persona con alto grado de maldad o porque tenías o rompiste alguna ley sagrada y se dice que son capaces de transformarse en seres sobrenaturales y también que son generalmente solitarios, que evitan la compañía humana, que evitan estar rodeados de gente y se les considera tanto peligrosos como malignos. Justamente algo parecido, también hay una versión que dice más bien de este sitio en Utah, el pueblo indígena que vive en estos lugares tienen en su conocimiento la existencia de la criatura que ronda por estos lugares, la famosa leyenda del Skinwalker, una criatura de gran tamaño. Me recuerda mucho al episodio de La Maldición del Huéndigo, váyanse a La Maldición del Huéndigo porque ahí más o menos van a encontrar una criatura similar. No es la misma, no estamos hablando de lo mismo, pero por si les gustan los críptidos, por ahí está la recomendación. Es un humano capaz de convertirse en estas figuras. ¿A qué me recuerda? A los Nahuales que existen aquí en México. A diferencia de la versión que nos cuentas, el mita que es un ser ya maldecido por los dioses, un ser que está maldito, esta versión del Skinwalker es el brujo o hechicero nativo americano que elige ser, al igual, al ser como el equivalente del Nahual. Mucho se dice que estos Nahuales, bueno, Skinwalkers, lo que hacen es ponerse una piel de animal encima, entonces pueden llegar a transformarse, se pueden transformar en un animal, supongo que lo que ellos eligen, no creo que sea como el que te tocó, más bien el que eliges, y mucho se cuenta acerca de la crueldad que se tiene que pasar, los pasos que se tienen que pasar para poder llegar a ser un Skinwalker. Se habla mucho de que se tienen que hacer rituales no solamente de asesinato, sino del asesinato de un ser cercano a ti, después del asesinato, y es una palabra un poquito fuerte, se provoca, más bien se produce lo que es la necrofilia, y después de la necrofilia hay canibalismo, es decir, como que los pasitos que se rumorea, que se sabe, que se cuentan en las leyendas es a un ser querido, muy cercano, lo asesinas, cometes necrofilia, y posteriormente haces canibalismo, y después de eso ya puedes reunir los requisitos para que cuando pongas tu piel de animal puedas transformarte en esta figura extraña, cuadrúpeda, enorme, carnívora, y rondar por los lugares. Se cuentan mucho estos pueblos navajos, que es la cultura que se ve allá en Utah, en la Reserva Navajo de Utah en Estados Unidos, esos pueblos navajos cuentan mucho la historia del Skinwalker. De hecho, es por eso que son considerados como malos o seres de oscuridad, porque tienen algún proceso. Pues podemos hablar tanto de aspectos consuetudinarios, de zonas geográficas, o como lo quieran llamar, si el Skinwalker efectivamente viene siendo algo muy similar o parecido a lo que viene siendo el Nahual en México, salvo que el Nahual en México siempre se le ha considerado como un brujo malo, o una bruja mala. Aquí de esta igual manera, el Skinwalker viene siendo un ser de oscuridad. Entonces, les digo, realmente existen diversas teorías de dónde sale lo que es el Skinwalker, como tal no hay una como tal certera que te diga efectivamente así es el proceso que se dio, porque dice que existe esta idea o existe esta manera, que fueron maldecidos, o que tú sigues un proceso para evolucionar y llegar a ser, no sé cómo, subir de nivel, a convertirte de brujo a un Skinwalker. Y efectivamente fue que se dio en el siglo XIX que los miembros de las naciones tanto de Yuti como de Navajo, de la región, tenían una disputa, y justamente los Navajos maldijeron la tierra. Es como llegó la plaga de los Skinwalkers, quienes siempre los consideraban, les repito, de seres de oscuridad. Justamente este rancho fue construido entre los Yutes, que construyeron sus casas arriba del cementerio de los soldados afroamericanos. ¿A quién se le ocurre? Ya hablamos de una tierra que ya se encontraba de tanta energía, tanto de tribus, como de soldados, como también de todo este tipo de situaciones bélicas que se dieron en la época. Y añádale que es una tierra maldita, maldecida. La tierra maldecida de los Navajos, que nadie tiene que tocar, ahí vamos a construir nuestro rancho. Claro que sí. Exacto, o sea, realmente fue como muy asombroso con el paso de los tiempos, pues, no existe documentación anterior a esas hechas que nos puedan decir qué sucedía con el Rancho Skinwalker, porque fue en el año de 1911, justamente, donde los periódicos empezaron a reportar que existía unos granjeros y algunas tierras en donde se estaban dando situaciones paranormales o sucesos inexplicables. Justamente ya para los años de 1970, 79, hubo muchísimos avistamientos del fenómeno OVNI que fueron documentados, o sea, no solamente platicados, realmente la gente estaba diciendo ¿sabes qué? Yo lo estoy viendo, yo tengo evidencia de esto, así se está dando la situación y fue justamente que se empieza a desbocar la verdadera historia del Rancho Skinwalker, aproximadamente por los años de 1992 a 1994. Son esos años en donde empieza la historia más conocida y reconocida, porque sí existen los escritos, al menos en los periódicos antiguos, en donde se habían visto naves, esferas o cosillas extrañas, pero nadie prestó tanta atención hasta los 1990, 94 más o menos, que es donde nuestros protagonistas de esta historia empiezan a experimentar cosas horrendas que cuando te pones a pensar ¿qué haría yo si me pasaran a mí? es un me echo a correr y no vuelvo jamás. Pero estas personas, esta familia en concreto, no solamente que valientes, sino estar comprometidos a quedarte en el lugar en donde vives y en donde inviertes tanto dinero porque tu vida está ahí. entonces, entre que eres muy valiente y entre que no tienes opción, ahí empieza la historia más famosa acerca del rancho Skinwalker. ¿Por qué no empezamos a narrar esta historia trágica? Pues es que es súper interesante yo, porque justamente en esos años es que se pone a la venta este rancho o esta propiedad y es adquirida por la familia la familia Sherman. La propiedad fundamentalmente era muy amplia, muy grande, este, se les hacía muy curioso yo porque justamente había muchas cosas que podían tú como adquiriente de una propiedad llamarte la atención. El decir, sabes que hay muchas cerraduras, hay muchas puertas como con doble candado, no sé, el precio es demasiado bajo como para que yo pueda adquirir con esta cantidad de dinero esa propiedad, ¿no? Pero bueno, lo que esta familia Sherman fundamentalmente buscaba era un lugar tranquilo y alejado para vivir, así que decidieron comprar la casa. Eran 430 hectáreas en total lo que medía el rancho, lo cual no estaba nada haciendo match con el precio, desconocemos el precio que les dieron a los Sherman, pero fue un precio muy bajo para hacer esa cantidad de hectáreas que les estaban vendiendo y justo como dices Selmita, tu primera alerta roja, la cantidad de hectáreas por el poco precio, aunque no hayan tantas construcciones porque pues es rancho y vamos a tener ganado, ¿no? Segunda, todas esas puertas y ventanas que dice Selma que tienen cerrojo, que tienen escandados, que tienen y no solamente por dentro sino por fuera también. Entonces los Sherman se quedaron pensando como por qué tendrías, por dentro estoy de acuerdo, pero por fuera, ¿por qué tendrías, por qué tendrías por fuera seguros? Aparte había una tercera red flag, justamente el clausulado del contrato donde ellos adquirieron la casa, había una parte muy específica que les declaraban que tenían prohibido excavar sin previa autorización en la tierra. O sea, a mí sí me dicen, ¿sabes qué? en tu casa tú no puedes agarrar la tierra, o sea, obviamente estamos hablando de es un rancho, ¿no? O sea, la gente podía tener pastizales y todo ese tipo de cosas y pues ellos les decían, ¿no? O sea, tú no lo puedes hacer pero nunca lo cuestionaron, nunca dijeron. Y no lo cuestionaron, ajá. Pero ¿por qué? ¿no? O sea, ok, es una ganga, voy a aceptar lo que quiera al final, es mi propiedad y lo pasaron. Se quedaron con la idea, ¿no? Como diciendo, ay, qué raro, o sea, los viejitos extraños, porque era una pareja de ancianos quienes les vendieron el terreno y fue como viejitos raros, cerraduras raras, bueno, a lo mejor por la edad se protegen de los extraños pero aquí no hay nadie y ¿quién excavaría? Como ¿por qué excavaría yo? Y si de todos modos quiero hacerlo porque no me lo permiten. Y aún así, los Shermans compraron la propiedad. Se quedaron con ellos. Justamente la consecuencia de esa decisión al comprar esta propiedad fue que iban a volverse realmente los testigos de estos perturbadores sucesos que se dieron durante la propiedad en los años que ellos estuvieron viviendo. Entonces, ya hablamos que los Shermans realmente no estaban preparados para vivir lo que se les venía. Ni ellos preparados ni nosotros para oírlo. Ni la mínima idea de lo que iban a vivir dentro de esa propiedad. Entonces, hay varios fenómenos que se suscitaron dentro de esta propiedad que son como la llamada de atención de ¿realmente esto está sucediendo? Uno de ellos Y fíjense. Ajá, ajá. Uno de ellos, por ejemplo, era que el canado amanecía desmembrado. La mutilación fue primordial en este Rancho Skinwalker o fue muy relevante porque era algo muy significativo ya que decían que hacían disecciones quirúrgicamente precisas. O sea, que no era realmente como que llegara un animal y destazara al ganado. No, sino que realmente parecía que los habían diseccionado de una manera muy fina como si tuvieran conocimiento de cómo cortar, de cómo realizar todas esas pequeñas aberturas en el cuerpo del animal. Y, por ejemplo, había una nota que salió informativa en periódicos y en ese entonces que la columna vertebral de uno de estos animales fue cortada separando la cabeza de una forma completamente limpia. O sea, que no se explicaban que si era algún ente o algún animal cómo pudo haberlo hecho de manera tan precisa. Imposible. No hay ningún animal que de manera quirúrgica y precisa te separe huesos o partes de un cuerpo y los dejé exactas y quirúrgicamente separados, divididos. No hay manera de explicar eso al menos una bestia deshace el cuerpo y deja las mordeduras en los huesos que dan los colmillos, sangre, carne y estas heridas que nos cuenta Selma eran precisas, exactamente precisas. Exacto, y aparte es muy complicado porque en el aspecto animal nosotros sabemos que su instinto es salvaje o sea un animal no va a conciencia, un animal completamente va a lo que realmente cumplir con su función natural, ahora sí que te cazas si lo quieres decir, pero no había forma de que de esa manera se realizaran los cortes. Ahora, yo no sé yo, pero si yo tuviera un rancho y viera que mis animales amanecen con ese tipo de aberturas, con ese tipo de cortes, a mí me daría miedo porque yo lo asociaría a un asesino serial o una persona que iba a poder hacerme daño. Te pones a pensar, exacto, te pones a pensar un buen de cosas, te pones a pensar y justamente rescatando la idea que dice Selma de estos animales, no me acuerdo la palabra con la que lo expresó pero lo dijo muy bien, como estos animales conscientes, hubo un primer avistamiento de algo parecido y que podría tratarse de lo que se le llama el famoso skinwalker. Esto ocurrió en el primer día de mudanza de los Shermans en donde cuando estaban bajando las cosas de la camioneta padre e hijo vieron una extraña figura del otro lado de los pastizales hacia el frente de ellos, que diga hacia el sur de ellos, el sur de la propiedad. Era lo que describe Sherman, Papa Sherman, una especie de lobo que caminaba entre zigzag y también daba algunas vueltas extrañas, no porque estuviera borracho sino porque era como un caminar muy errante y muy errático. Entonces, era a su palabra un lobo demasiado grande y algo indiferente a sus presencias. El lobo ya sabía que estaban ahí, los estaba viendo, pero él caminaba bien zigzagueante y tranquilo con sus pasos. Este lobo los miró fijamente para seguir su camino en dirección hacia los Shermans, directito hacia donde estaban ellos. Ni siquiera, por eso me hace mucho sentido lo que tú dijiste, porque se conecta con esto. Es un animal que los veía y avanzaba como un perrito que sabe que estás ahí y avanza sin ningún problema hacia ti como queriendo que lo acaricien. Te miro, te respeto. Te respeto. El padre, justo con esta frase que dice Selma, se acercó para intentar acariciarlo porque dijo pues no parece hostil, es un lobo, se ve grande, ha de ser una raza de un perro extraño o un lobo salvaje y no se ve extrañamente hostil, entonces como que me acerco, vamos a ver si lo puedo acariciar. El padre se acercó para intentar acariciarlo, pero el lobo al llegar cerca del corral del ganado de los Sherman tomó a una de las crías con el hocico en el cuello de la cría intentando sacarlo del corral. Entonces Terry, el padre, tomó el mango de un hacha de la parte trasera de su camioneta para agredir al lobo porque dijo bueno, ¿en qué plan estamos? ¿Vienes bien o vienes a comerte mi ganado? No lo voy a permitir. Terry agarró esta hacha, el mango del hacha para agredir al lobo, pero el lobo ni siquiera se inmutaba, no se inmutaba por la presencia o por las agresiones de Terry. El hijo de Terry tomó una escopeta y se la entregó a su padre. Terry disparó directamente hacia el lobo quien no se detuvo en su tarea de lastimar al ternero. Después de dos disparos más que Terry dio hacia este lobo, él soltó con calma al ternero, pero con calma, es decir, como si no le hubieran dolido las balas porque le dieron directamente, soltó al ternero y caminó un poquito lejos de ellos. Exactamente, caminó un poquito lejos de los Shermans, pero tranquilo, tranquilo y sin inmutarse, como si no lo hubieran herido, ya que no se le veía restos de sangre alrededor y nada más los contemplaba en silencio. Terry le dice a su hijo que saque ahora el rifle que está dentro de la casa y el hijo va a ponerle el rifle y se lo da a Terry y en todo momento en que le dice hey, ve por el rifle y el niño va y bueno, adolescente y el niño regresa, el lobo desde su sitio se les quedaba viendo y los analizaba, miraba a Terry, miraba a su hijo, cómo se metía a la casa y de regreso, como si estuviera consciente lo que decía Selma de lo que hacían. Entonces, la criatura los estaba analizando como si nada hasta que Terry disparó, disparó en una tercera, cuarta ocasión y le dio directamente a su objetivo, el lobo sin encambio y sin dolor se levantó y se alejó unos metros más. Terry volvió a accionar el arma, o sea, imagínense cuántos disparos ya le dio y el lobo, el lobo, entonces sí, decidió alejarse del lugar igual con la calma con la que llegó, con la misma calma se retiró sin dejar rastros de sangre. Entonces, Terry y su hijo se fueron detrás de él, como que dijeron esto no es normal, vamos detrás de él, se aseguraron que el ternero se vera bien, se fueron detrás del rastro de este lobo y fue cuando siguieron las huellas de este animal hasta cerca de un arroyo a unos 40 metros lo que dice Terry cerca de la orilla del agua de un riachuelo que estaba por ahí. Entonces, a esa distancia las huellas se detuvieron, se detuvieron las huellas y más al frente había como la arena, la tierra, no se veía absolutamente nada y luego el agua como si hubiera desaparecido y Terry en su confesión dice que pareciera como si el lobo en ese lugar hubiera dado un salto muy grande o simplemente se hubiera ido como flotando porque eran las dos únicas explicaciones. Si te detienes ahí tus huellas y alrededor no hay nada más, muchos metros alrededor o saltaste unos metros 40, 50 metros hacia ese lago, a ese río o de plano algo humana y animalmente imposible, no sé, dudo que un lobo pueda saltar un metro, que diga 40 metros, yo también, y sin embargo la otra opción era o como que se levantó, lo levantaron y no se supo más. Fue súper extraño este suceso porque al regresar a la granja, no solamente eso fue extraño, sino que cuando regresaron a la granja, a las orillas de este corral donde atacó el ternero, encontraron lo que es un pedazo de carne, que era el único rastro porque no había ni sangre que estuviera alrededor cuando Terry juraba y perjuraba que le había disparado en varias ocasiones a este ser. Cuando se acercaron a ver el pedazo de carne, la carne olía, olía horrible, como si estuviera echada a perder, como si tuviera tiempo de pudrición, de descomposición, además de que se veía seca, era como una carne seca, cartonada, como una carne que ya está podrida y seca al sol. Entonces, no había explicación de que un animal vivo, al que recién le disparaste, te soltara un pedazo de carne en ese estado, sin embargo, fue el pedazo de carne que Terry e hijo encontraron después de esta agresión. Lo cual nos hace pensar que probablemente podría ser match con esta leyenda del Skinwalker que se cubren con estas pieles, pieles que anteriormente obtienen de otros animales que asesinan, para cubrirse y llegar a la transformación. Si este lobo, en caso, de haber sido, llegó a ser un Skinwalker, probablemente no es que le dañara a él, sino que usó la piel como protección y este pedazo de piel fue lo único que encontraron Terry. Y prácticamente era otra red flag para la familia Sherman, pero pues que jamás le dieron caso, como que podían suceder cualquier tipo de acontecimiento extraño si ellos siempre lo justificaban como algo normal, ¿no? O sea, vamos a buscarle la lógica de un perro de tres metros parado ahí, es normal, o sea, ¿no? No, yo ahí ya hice las maletas. O sea, si de repente flota y puede brincar 50 metros, es normal. Exactamente, exactamente. No sé en qué, o sea, realmente sé que es muy complicado que una persona cuando ya habita un lugar y a lo mejor ha dejado todos sus ahorros o vida en ese tipo de propiedades, sea difícil irte, pero pues es el primer día que llegas y te está pasando este tipo de cosas y ya hubo como cosillas antes, ¿no? O sea, como en tu contrato, o sea, te dieron un precio muy barato, pero bueno, todo está bien, hasta ese momento para los Sherman creo que era muy natural vivir eso. Bien normal, ¿no? Encontrarte con un lobo raro ahí. Sí, dentro de esos fenómenos hubo cientos de eventos poltergeist, entonces, como que eran bastantes, ruidos, cerraduras, se cerraban las puertas y se abrían solas, se escuchaban muchísimos, muchísimos sonidos tanto en las paredes como si caminaran, como si estuvieran en los pasillos, aventaban cosas, o sea, ya se estaban como materializando este tipo de energías, inclusive un tipo de masa flotante que no le podían dar explicación y que ellos lo veían, ¿no? Y decían, pues, ¿qué es eso? Aparte que les desaparecían muchas cosas, entonces, los Sherman ya estaban viviendo no solamente a lo mejor lo posiblemente la convivencia con un Skinwalker, sino también ya estaban con un invento poltergeist, poltergeist, perdón, entonces... Y a mí se me hace que hasta de gente sombra, ¿eh? Con lo que tú estás diciendo, a mí se me hace que hasta de gente sombra y me hace mucho sentido que los dueños anteriores tuvieran esos cerrojos porque si ves una silueta negra desplazarse dentro de tu casa y sabes que no estás seguro ni dentro de tu casa, tiene sentido que ellos hayan querido poner esos cerrojos tanto por dentro como por fuera para asegurarse de que nada entrara, a pesar de que esta figura rara que yo lo asemejo, yo lo asemejo cuando leí la historia a esta gente sombra de la que ya platicamos en un capítulo anterior, obviamente no puedes evitar que la gente sombra vaya a donde vaya, ellos van a atravesar y van a ir y van a venir y van a hacer lo que quieren, pero ellos se sentían seguros poniendo estos cerrojos, entonces yo le atribuyo dos cosas, un efecto poltergeist y gente sombra que estaba allá dentro de la propiedad, horror, horror. Pues no podríamos realmente saber porque ellos solo contaban en ese momento pero como te digo lo naturalizaban completamente todo, o sea ellos decían ah ok está pasando este tipo de situaciones como no hay bronca así continúo o sea aquí vamos a seguir o sea podían pasarle diez mil sucesos y los Sherman seguían ahí o sea y eso era sumamente extraño a mí se me hacía como muy raro porque no solamente ya fue la convivencia con el skinwalker el vivir con un fenómeno paranormal sino que también ya estaban metiéndose al aspecto de la ufología con los avistamientos ovnis ¿por qué? porque justamente se declaró que hubo evidencias y bastante contacto de esta familia que experimentó este tipo de sucesos que había platillos voladores que volaban fuera de su vivienda y que aterrorizaban a la familia y que no solamente era eso sino que también se podían hacer marcas en sus cosechas como si hubieran hecho algún tipo de símbolo ¿entiendes? lo que en algún momento fue muy reconocido y que posiblemente después vamos a hablar en un episodio ya individual de esto sobre los campos de maíz donde los ovnis ah buenísimo también hacían este tipo de no sé si llamarlos algún lenguaje o alguna forma de comunicarse por parte de ellos porque hasta el día de hoy no tenemos una respuesta como tal de qué son esos símbolos sabemos que aparecen los símbolos en las cosechas o en los pastizales o mastizales como se les llame pero no sabemos el significado de tal pues en el Skin Rancher también el Rancher Skinwalker yo ya le estoy cambiando el nombre justamente también se veía en este tipo de cosas tengo una bronca con eso o sea es que es una forma cariñosamente al Rancher Skinwalker espérense porque se los tengo que decir desde que iniciamos el proyecto de Misteria desde el primer capítulo se los juro Selma propuso el Rancher Skinwalker pues desde que ella dijo no Joe vamos a hablar de esto en algún capítulo desde ese momento Selma le dice Rancho no el Skin Rancher Johanna vamos a hablar del Skin Rancher algún día y así amo es que ustedes no lo saben pero tenían que saber de todos los fenómenos paranormales o sea yo le puedo poner el nombre que yo quiera Skin Rancher tú dile como quieras hermana y tú me preguntas ¿por qué le llamas así? le digo no sé así así me gusta una vez una vez le dije hermana es al revés ay no buenísimo hablando de estos avistamientos más bien de estas cosas poltergeist hay una anécdota muy aterradora que a mí cuando la leí me gustó y me aterró la esposa de Terry Sherman se dio cuenta fue la primera en darse cuenta de estas cosas poltergeist que nos cuenta Selmita porque hay una hay una historia que nos dice que espérame se llama esta señora se llama Gwen me parece que se llama Gwen la esposa de Terry en una ocasión cuando Gwen llegó de hacer las compras la historia cuenta que ella dejó las cosas en la mesa de donde ella empezaba a guardar las cosas y empezó a guardar en las gabinetas en refrigerador en gabinete y en todo eso entonces cuando terminó de acomodar la despensa como tal se fue al patio a hacer algunas diligencias y que cuando regresó del patio todas las cosas que había guardado en todos los cosos ya estaban nuevamente en la mesa en las bolsas de compra como si ella jamás hubiera sacado nada de esas bolsas entonces Gwen Gwen se quedó como no pensó en nada paranormal y eso fue lo que a mí me dio como dijo no manches no pensó en paranormal dijo a lo mejor ni me acordé a lo mejor fue cosa mía a lo mejor disocié y pensé que guardé las cosas pero no ah bueno no importa entonces hay otra anécdota que me gusta mucho que es que cuando Gwen se metía a lavar a bañar entraba al baño dejaba su toalla colgada pues obviamente cerca de ella para poder secarse cuando salía cuando abría la cortina y salía del baño se daba cuenta de que la toalla no estaba ahí entonces al buscarla se daba cuenta que la toalla estaba afuera del baño en diversos lugares y Gwen se quedaba ah caray no la metí bueno no la metí ni modo y dejaba ir las cosas como si nada a pesar de lo que vio su esposo y su hijo a pesar de las banderas rojas de las que ya les habló Selma y de estos fenómenos extraños Gwen decía algo malo está conmigo algo malo está hay algo mal en mí yo estoy mal en algún sentido y le dijo a su esposo que iba a ir a hacerse estudios médicos porque ella estaba preocupada por su salud mental diciendo se me están olvidando las cosas Halsheimer cosas así porque algo raro está ocurriendo conmigo y Terry no puedo creer que no le haya dicho algo como no hija no es eso son otras cosas donde ya dijeron ah si estoy ocurriendo algo extraño fue cuando una noche Terry llegó bien enojado con su familia a decirles en donde dejaron mi excavadora era una excavadora de postes de esas como son como como unas las mosqués son como unas como unas tijeras gigantes que entierras en la arena en la tierra y aprietas y sacas el pedazo de tierra para poner los postecitos que son para los que ponen los corrales los postecitos que agarran los alambres entonces Terry llegó bien enojado y le dijo a Gwen y a su hijo oigan quien agarró mi excavadora que yo la tenía aquí ahora no está y la estoy ocupando ni Gwen ni el hijo le dieron razones dijeron pues no nosotros no tenemos eso no tenemos la excavadora como para que la vamos a querer bueno vamos dijo Gwen a lo mejor la dejaste en un sitio yo que se salieron a buscar la excavadora jamás encontraron la excavadora sino hasta una semana después en la que se encontró la excavadora arriba de un árbol colgada y la excavadora pesaba 70 libras hazme el favor quien va a tomar una excavadora de 70 libras y la iba a subir a un árbol cosillas así porque inclusive otro de los o anécdotas que ellos comentaban justamente es que ellos tenían cuatro toros entonces haz de cuenta que esos toros desaparecieron una noche lo que pensaron esa familia fue ah pues me lo robaron o se salieron y trataban de buscarle como un sentido lógico a la situación entonces al otro día justamente los encontraron dentro de un remolque que ellos tenían abandonado y que la entrada era muy pequeña o sea no había forma de que estos animales entraran como por su cuenta y que tampoco era no sabía como un rastro de que ese tipo de puerta que tenía este ahora sí que este remolque hubiera sido forzada o alguna manera en la que hubieran metido esos cuatro toros adentro entonces eran toros angus de acuerdo se les hizo muy extraño porque no había o sea no había indicios de nada o sea de que hubiera sido forzada de que o sea cómo iban a entrar en ese remolque los cuatro toros cuando su tamaño era bastante grande como para poder ellos ser tan ágiles de introducirse y los cuatro entonces ahí justamente los Sherman dicen no sé qué sucedió ya no me está tomando como mucha lógica o ya no le puedo dar una razón científica o una cuestión no paranormal a lo que está sucediendo en mi casa o en mi propiedad y entonces los Sherman empiezan a llamar la atención de qué está pasando o sea qué tenemos que llegar a vivir para poder irnos de aquí porque esto apenas era el comienzo de todo lo que les estaba sucediendo les digo después ya comenzó el fenómeno ovni y también fue como muy muy llamativo el ver las luces el que realmente aparecieran círculos y figuras en sus cultivos el suelo quemado o arrancado o se veían inclusive sombras deambulando en estos terrenos entonces es muy extraño porque pues la familia ya estaba viviendo como todo tipo de sucesos no únicamente paranormales no únicamente ecología entonces ya estamos hablando a lo mejor hasta de críptidos con un skinwalker entonces pues si era muy extraño y la valentía de esta familia te digo a lo mejor el hecho de poder decir pues yo estoy invirtiendo todos mis ahorros en esto y no es tan fácil como decir dejo mi casa y me voy a ver adónde exactamente cuando empiezas a ver ese tipo de cuestiones que empiezas a sospechar ya desde el momento del paranormal dentro de mi casa pongo que ocurran cosas allá afuera pero ya cuando ocurren cosas dentro de mi casa y ni ahí me siento segura bueno ahí ya es armas tomar como se dice la frase de armas tomar porque ya estaría es que si es difícil porque ellos ya tenían todos sus ahorros invertidos en esa propiedad su ganado etc hubo otra experiencia que recuerdo en la que invitaron a uno de los sobrinos de los Sherman y que se quedó con ellos entonces papá Sherman Kerry estaba con su hijo y con el sobrino entonces empezaron a ver a lo lejos unas esferas de luz este tipo fenómeno ovni que bien hablamos con Selma y me acuerdo mucho del capítulo de fenómeno ovni precisamente de estos llamados bueno no hay dos capítulos el de ovnis nazis y también el de fenómeno ovni pero hablamos también de los estas esferas que eran las llamadas foo fighters se asemejan mucho o yo recuerdo mucho váyanse a nuestro episodio y estén en el canal es un tema muy interesante y hablamos acerca de los nazis entonces y como eran herramientas de guerra pero regresando los foo fighters si son como primordiales que los conozcan para que más o menos entiendan el contexto de lo que estamos hablando en este episodio así que váyanse al episodio ahí está en nuestro listado entonces fue cuando papá Sherman sobrino Sherman e hijo Sherman vieron estas esferas raras que estaban volando por encima de los corrales a las orillas y lejitos de la casa entonces papá Sherman se armó de valor y dijo voy a ver qué son a lo mejor son faros de gente que viene que se están perdiendo por la carretera o tengo la sospecha incluso de que están viniendo a cazar a mis territorios y está prohibido cómo van a venir a cazar o sea tengo mi ganado es peligroso no tienen autorización entonces sobrino los primos se quedaron un poquito detrás y papá Sherman empezó a caminar hacia las luces Sherman cuenta que conforme iba acercándose a las luces estas luces se iban alejando de él sin hacer ruido y papá Sherman estaba como haciendo como oído para ver si escuchaba el carro algún motor una moto algo que alentara advirtiera perdón que eran humanos que estaban ahí en su propiedad no se escuchaba ningún ruido mientras él se acercaba y las esferas se iban alejando poco a poco así pero desplazando con una manera perfecta milimétrica ni siquiera como que se movían no estaban flotando entonces papá Sherman empezó como a acelerar el paso y los primos empezaron a seguirlo para apoyarlo a ver qué estaba ocurriendo entonces cuentan que siguieron unos metros más adelante cuando las luces de repente se detienen así en paralelo parejitas se detuvieron y se empiezan a elevar al suelo ellos ya iban bien entrados hacia las luces porque creían que eran personas que estaban cazando en sus territorios y decían ah se están haciendo hacia atrás pues yo los voy a corretear entonces en el momento que ven que se detienen los Sherman medio se detienen como diciendo ya nos van a confrontar órale en ese momento las luces empiezan a elevarse los Sherman se quedaron sin palabras en ese momento porque no había explicación para que unos humanos se detuvieran y empezaran a flotar las luces no vieron ningún humano no vieron restos de humanos no había nada no había forma de explicar el rancho o sea los Sherman o sea tal vez usaron algún tipo de turbina que los elevó y ni eso y ni eso porque no había rastro sonoro no escuchaban ningún motor ninguna turbina nada que alentara que era en los 94 no había drones para los civiles empezando por ahí no podía ser ningún helicóptero no había manera de que hubiera algo conocido que ellos supieran que los elevara y se está elevando se elevaron hasta desaparecer de sus vistas y los tres Sherman se quedaron con cara de que acabamos de ver aquí y es que era dentro de los fenómenos que ellos estaban viviendo Johanna o sea era como muy te digo impresionante o sea si puede entender el que digan bueno aquí voy a quedarme pero o sea no solamente estaban ya viviendo todo este de este tipo de fenómenos que no había explicación o sea criaturas enormes que eran como transparentosas seres translúcidos ya personas que estaban flotando inclusive se observaron portales en el patio justamente hablando de los portales orbes y hoyos que posiblemente eran considerados negros tengo una anécdota justamente que ellos también vivieron respecto a esto y era demasiado extraño como si realmente en su patio se abrieran este tipo de portales dimensionales y quedaban un resplandor muy grande o sea no puedes estar así de repente en tu cocina volteo a mi jardín y veo que se está abriendo un hoyo de la nada en el patio y entonces ¿qué sentido lógico les doy? no no lo hay no hay sentido lógico en esto no lo hay ellos lo vivían o sea justamente lo vivían y fue uno de los sucesos creo que si no fue el suceso que hizo que los Shermans salieran de esa casa fue el cúmulo de la explosión de la gotita que derramó el vaso para poder escaparnos de ahí y yo creo que porque no quisieran sino porque no podían porque no tenían otro lugar a dónde ir porque de miedo estoy segura que tenían justamente es lo que le pasó a Terry y que iba muy vinculado a este tipo de portales y que esta historia es creo que una de las más importantes porque ya fue como el meollo del asunto para los Shermans decir sabes que yo no puedo estar aquí o sea ya es demasiado y fue una mañana justamente que Terry salía a dar como de costumbre su paseo al rancho y pues daba como sus rondines obviamente para vigilar que su ganado estuviera bien y todo realizó el recorrido normal en el rancho y en eso escuchó que sus perros ladraban entonces él se le hizo muy extraño y dijo pues no sé realmente qué está sucediendo pero voy a acercarme a ver qué está qué está pasando entonces va con los perros y los observa y se da cuenta que ellos estaban mirando a un punto fijo a lo que le llama la atención él voltea y se percata que hay unas enormes orbes de luz entonces estas orbes estaban formadas y estaban levitadas arriba de los perros o sea se encontraban por encima de ellos y era justamente a lo que los perros le estaban ladrando ¿no? y parecía que ellos entraban en un punto como de desesperación total y querían como si los quisieran atacar a los orbes entonces fue que Terry justamente lo suelta a sus perros porque en ese instante se encontraban amarrados y el orbes se acercó a uno de de estos perros y fue que ellos empezaron a perseguirlo justamente desaparecen toda esa tarde Terry no los localiza y pues no o sea por el miedo el impacto de todo lo que había visto yo no iba hermana yo no iba los amo a mis perros pero no voy no puedo o sea imagínate el hecho de ya ver un orbe o sea una luz resplandeciente incluso yo creo del pánico por eso liberó a los perros para decir me voy a defender de alguna manera y si yo no me puedo defender por lo menos que me ayuden me van a defender entonces al liberarlos pues él ya no pudo salir y por el miedo o el pánico pues ya decidió dejarlos así como libres y esperando el regreso de ellos obviamente como sabemos los animales en especial los perros tienen buen olfato y es más fácil que ellos regresen a su su vivienda a su lugar ¿no? de origen por así decirlo ya sea por alimentarse o lo que quiera entonces no regresaban no regresaban y justamente Terry dijo pues ya está anocheciendo yo me quedo en mi casa y justamente en la madrugada empiezo a escuchar que estos perros empiezan a como aullar pero su aullido ya no era normal o sea ya era un aullido como agonizante como si los estuvieran lastimando de dolor entonces pues ya no agarró este ya no pudo agarrar ahora sí que que valor para salir en un instante y fue hasta el día siguiente que los fue a buscar entonces él decide salir otra vez a caminar al rancho a ver qué había pasado y justamente había un pastal y en ese pastal se percata que había tres manchas negras en el suelo y justamente en esas manchas había un rastro de alguno de esos huesos de los perros entonces fue súper impactante porque no únicamente sus perritos parecía como si los hubieran calcinado o como si los hubieran como si los hubieran carbonizado y que se quedara ahí la impresa la huella ¿no? me imagino y eso ya fue lo que dijo o que hizo Terry decir ¿sabes qué? la neta yo ya no puedo o sea esto es demasiado o sea ya es algo que estás viendo que sí puede matarte o sea que ya a lo mejor no es un contacto hablamos de un fenómeno por ejemplo en el fenómeno ovni ya hablamos de un primero segundo tercero hasta un cuarto contacto si no han visto fenómeno ovni pueden ver que inclusive hay muchos más del cuarto contacto pero ya no estábamos hablando solamente de un evento poltergeist este no estamos hablando de solamente orbe sino que ya está habiendo un daño físico y en este tipo de daño físico fue el asesinato por así decirlo de sus mascotas y además de la pérdida de ganado no solamente de como dice Selma de que cuando los asesinaban y les quitaban los órganos y así perfectamente las abrían perfectamente los agujeros sino también de que hubieron huellas y rastros hay una anécdota en la que Sherman estaba buscando una de sus vacas que desapareció durante época invernal y en la nieve se fijaron las huellitas de la vaca cuando siguió su rastro durante varios kilómetros hubo un punto exacto en el que las huellas dejaron de aparecer lo mismo que ocurrió con el supuesto skinwalker que se sospecha podría ser en la arena en la huella de arena la vaca dejó sus huellas en la nieve y de repente dejaron de estar esas huellas lo que da a entender cuando tú te pones a pensar en tu cabecita que muy probablemente ocurrió uno de estos cuartos contactos en el que abducen a estos seres o sea más bien estos seres abducen al ganado entonces no solamente se llevaban al ganado tal vez así porque sí sino el ganado que se quedaba quedaba mutilado de una manera bien extraña bien rara entonces son como cuestiones entre por eso les decíamos al inicio del episodio hay poltergeist lo que parece ser una persona sombra o una entidad sombra que está dentro de la casa y por la cual sospechan que podrían estar todos estos cerrojos y candados no solamente por la persona sombra sino también por el evento poltergeist de no quiero que me hagas daño entonces me encierro en mi habitación me encierro en el baño me encierro en donde sea y los Sherman encontraron todos estos candados dentro de ventanas y puertas de las partes externas e internas poltergeist gente sombra algún skinwalker ahí raro de un lobo que está caminando eventos ovnis foo fighters por todos lados desaparición de ganado mutilación de ganado ya que podían más esperar ah y los portales que dice Selma también de los portales no solamente o lo curioso de este rancho es que no solamente aparecía una sola situación sino que existían varios tipos de eventos sobrenaturales ufología algo ya más como justamente portales y dices ¿cómo es posible que todo ese tipo de acontecimientos se estén dando en un lugar así? así es estos tipos de esferitas que también veían los papá y mamá Sherman quienes veían esas esferitas de luz hay una anécdota en donde una esfera color azul no recuerdo si Selma dijo qué color eran las anteriores pero esta esferita era como color azulcito y papá Sherman cuenta que precisamente estaba muy cerca de sus animales más bien eran de los caballos me parece entonces a pesar de que la esfera estaba ahí flotando entre los caballos entre las cositas no parecían perturbarse por la presencia de la esfera la esfera estaba ahí flotando y los caballos ni se inmuntaban entonces esta esfera como si se hubiera percatado que papá y mamá Sherman estaban ahí afuera me imagino en el pórtico haciendo como no sé esperando viendo el atardecer revisando su ganado se empezó a acercar hacia ellos se empezó a acercar hacia ellos cada vez un poco más un poco más Sherman cuenta que se acercó tanto que pudieron observar una especie de esfera transparente aquí yo entro mucho en conflicto porque aquellos que no sepan váyanse al episodio y lo voy a repetir fenómeno ovni yo conté mi experiencia sobre unas esferas que no eran de color azul eran color rojo yo no las vi lo suficientemente cerca para asegurarte que eran transparentes pero si pasa algo muy similar a los Sherman de lo que yo vi y que por eso me imagino hasta en mi descripción de ese video van a encontrar que lo describí así los Sherman vieron que era una esferita transparente que emanaba la luz azul hacia todos lados y dentro ellos se alcanzaron a ver por dentro algo que era como acuoso y que se movía yo lo que vi de esas esferas no fue algo acuoso porque fueron esferas que se movían muy rápido no me dio tiempo de analizar ay que había dentro pero yo me acuerdo mucho cuando leí esta historia de los Sherman y me acordé de mi experiencia sin haber leído la experiencia de los Sherman yo vi de esas esferas y se las describí a Selma regresen al capítulo eran esferas como si fueran esferitas transparentes que les metes luces LED dentro que expiden hacia todos lados es exactamente la misma descripción de mis esferitas rojas de luz a las esferitas azules que vieron los Sherman que expedían luz azul solo que ellos si alcanzaron a ver una cosa rara ahí adentro de las esferas las que yo vi pasaron tan veloces a una velocidad pues que diga a una distancia que yo no podía estar observando con detenimiento que no les sé decir que es lo que había dentro yo solo sé que emanaban luz para todos lados eran tres y iban juntitas estas esferas que vieron los Sherman a ellos al igual que a mi les instalaron un miedo rotundo un miedo muy extraño entonces conforme se iban acercando la pareja iba sintiendo el miedo y el miedo y el miedo y aunque no lo describen en su historia yo sí les puedo asegurar como se los dije en este capítulo es un miedo bien diferente a que si la bruja a que si el chupacabras a que si el asesino cereal es un miedo bien extraño que ni siquiera les puedo describir porque es un miedo del que no te salvas no te salvas de ese miedo o sabes por qué pudiera ser ese miedo porque a lo mejor ya sabes que estás tratando con una fuerza superior sí que no te salvas de ninguna manera te salvas porque a lo mejor tienes o sea estamos hablando de un fenómeno ovni el cual como ya lo habíamos mencionado antes el ovni no únicamente basados a un objeto volador no identificado sino algo extraterrestre a un ser que pudo tener la inteligencia y los medios necesarios para crear cierto artefacto para poder viajar y poder adaptarse a nuestro planeta porque a lo mejor nosotros podemos subsistir con oxígeno podemos subsistir con este con agua o cosas así pero ya nosotros no sabemos las condiciones en las cuales ellos son seres adaptativos y cuál es su realmente función en su planeta o donde vivan o ya sea dimensión portal o como lo quieras llamar entonces ya es una inteligencia que tiene la capacidad de venir a este plano a esta tierra a poder visitarte y que tú no tienes ni siquiera la capacidad de comprendimiento para alcanzar velocidades a nivel de la luz por ejemplo y que dices es un ser más desarrollado que yo o sea a lo mejor un fenómeno paranormal pues va a sonar muy chistoso pero como dirán las abuelitas o sea mentale la mamá al fantasma para que se vaya o dile groserías para que no se te suba el muerto o cosas así como ya lo vimos a lo mejor en hombre sombra que en hombre sombra justamente decíamos que ellos les atrae que realmente los ataques inclusive no les gusta es que seas cortés con ellos entonces si tú ves a un hombre sombra tienes que hacer todo lo contrario a lo que te decían en este tipo de cosas ¿no? entonces quizá puedas manejar más un fenómeno paranormal salvo salvo creo que los exorcismos porque ya ahí está muy cariño pero aquí no estábamos hablando de este tipo de fenómenos o sea si existían los fenómenos sobrenaturales que poquito eh poquito y no faltaba para eso porque ya no les faltaba eso ¿qué más? la llorona el chupacabra ser humana cosas y se vienen más cosas en esta historia esto es nada más la embarradita inicial gente de lo que los Sherman vivieron en el rancho en el en el en el skin rancher en el skin rancher para nosotros en el skin rancher es la embarradita de pocas de las muchas anécdotas que están descritas en un libro documental que está publicado sobre lo que les ocurrió a esta familia Sherman pero todavía no acaba ahí la historia va a venir todavía una parte más una segunda parte espérenlo en donde la historia de los Sherman no termina ahí sino que se unen otros antagonistas con ellos para intentar descifrar qué es lo que estaba ocurriendo en este extraño rancho sin embargo nos quedamos con estas anécdotas aterradoras con este cúmulo con este mix con este popurrí de cosas fantasmagóricas ovni fenómenos sombras yo que sé y nos quedamos con esas ideas esperando el siguiente episodio con la continuación del rancho skinwalk si ustedes quieren saber más acerca de este rancho y qué ha pasado desde esos años a la actualidad pues tienen que seguir escuchándonos para que conozcan esta parte 2 de esta historia se pone bueno y qué ha sucedido qué se hizo cómo se ha investigado qué ha ocurrido les daré un adelanto inclusive sabremos por qué estaba en el contrato el prohibido poder excavar en esa tierra así que si quieren enterarse los motivos y evidencia porque aparte hay evidencia documental de qué sucede si lo realizas entonces pues tendrán que escucharnos mientras tanto los invitamos a que se suscriban tanto a nuestro canal de youtube así como en facebook instagram tiktok twitter y también pueden escucharnos en spotify les agradecemos mucho a todos los que nos están ayudando porque sus likes nos motivan demasiado sus comentarios nos agradan y compartimos inclusive nos encanta interactuar con ustedes así que pueden comentarnos ya saben pueden dejarnos ahí si les agrada este tipo de contenido alguna sugerencia de qué más quieren escuchar o qué tema es interesante para ustedes y quédense esperando la segunda parte del skin rancher que se va a poner buenísimo buenísimo color de hormiga espérenlo con ansia porque nosotras vamos a estar muy emocionadas de estar platicando la segunda parte esto no termina aquí gente nos vemos en el próximo episodio misterioso suscriban chao bye bye